Y una madre está apelando a la ayuda de la ciudadanía para poder solventar los gastos hospitalarios de su hijo que está en grave estado, Julián, después de haber recibido un balazo en la cabeza en un intento de asalto en la ciudad de Upané. Pablo Javier Rodríguez, de 35 años, un delivery, es la víctima de este lamentable caso ya que él se encontraba saliendo justamente de una lomitería aproximadamente a las 10.30 de la noche con pedidos que entregar momento en que fue interceptado por dos personas a bordo de una motocicleta quienes con arma de fuego se le acercaron, lo intimidaron. Pero ya que se trataba de su elemento de trabajo, él finalmente forcejeó con ellos y no accedió a entregarles el ciclo ni su teléfono móvil por lo que uno de estos malvivientes lamentablemente disparó contra él impactando la bala a la altura de la cabeza. Su madre, la señora Luisa Rodríguez, pidió que se haga justicia y que se atrape a estos malvivientes lo antes posible y también apeló a la ciudadanía para la ayuda económica ya que según lo manifestó se encuentra en una situación económica bastante difícil. Escuchemos lo que ella nos estuvo mencionando. Y al resistirse, porque es su único medio de trabajo en este momento, él recibió una bala que le quedó alojada en el lado izquierdo, en la frente. Y su estado reviste Gabriel, ahora él no va a poder trabajar, él no puede mirar el celular, no se puede levantar porque hasta que le vuelva a evaluar otra vez un neurocirujano. Estamos a la espera de ese estudio, ¿verdad? Y no tenemos asesoría jurídica, como le digo, nosotros no estamos moviendo todas las cosas y yo como madre me siento indignada. Necesito que las autoridades hagan algo porque no puede seguir muriendo gente por culpa de gente que son desubicadas, que están en la droga, que no se ubican. Y sabemos también de que ayuda monetaria siempre falta. Yo, mi trabajo, yo soy limpiadora, mi hija también está sin trabajo, era ahí. Anoche tuvimos que gastar en un ratito, gastamos una plata que ni siquiera era de nosotros, pero gastamos por él porque teníamos que ayudarle. Todo suma entonces. Sí, todo suma, todo suma.